hola bendiciones a todos en este fin de semana y que dios le bendiga a todo grandemente este día nos encontramos en un lugar muy especial pues este día les vamos a dar a conocer una noticia muy impresionante ustedes me imagino que más o menos han de saber de qué se trata al fondo de mí pueden escuchar una música ustedes van a saber de qué se trata este vídeo más adelante les vamos a dar muchos detalles de esta gran noticia que es de admirar verdad es de admirar cuando una persona trata la manera de querer salir adelante verdad innovar entonces este día nos encontramos en un lugar muy especial donde vamos a tener más detalles de lo que se trata y de quiénes se trata es algo muy bonito la verdad y espero que les guste a todos miren piense que el lugar donde me encuentro el clima me fascina porque hay bastantes árboles hay bastante naturaleza es bien bonito acá me ha gustado muchísimo a ver a cuántos de ustedes les gusta la naturaleza les gusta sentir este clima agradable sentirse con esa paz que respiran aire puro pues en mi persona a mí me fascina este cálido clima esa frescura ahí se siente una sensación muy bonita entonces yo ahorita me siento bendecida con solo sentir este aire que respiramos tan natural y es bien bonito me siento bien no sé cómo les digo que hasta ganas de bailar me dan por lo que estoy escuchando también hay disculpen es que está bien interesante lo que se viene porque yo queriendo hablar de clima y donde oigo esta musiquita pues me dan ganas de bailar y aquí estamos miren un día más aquí está bien bonito este lugar aquí compartiendo con nuestros amigos los integrantes del rombo compartiendo pastelitos celebrando el gran cumpleaños de Beatriz eso acá si sale y ahí estamos para cualquier evento para cualquier cosa ahí estamos y bien contento de formar parte de la agrupación bueno ahí estamos un gusto de compartir y formar un nombre ¿cómo se llama? Enrique Censel Enrique 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 gracias Timbalero usted timbalero timbales así es ahí estamos ahí estamos con timbales con todos los poderes así es y saludos para todos y con todas las ganas de echarle adelante a la agrupación sensación tropical apoyando a Beatriz Qué bueno, gracias. Un nombre, un nombre. Luis Vázquez. Luis. Ok, ahí queda ya registrado. Y él es don... Don... Ay, ya me bajó el nombre. Genaro Guzmán. Genaro, don Genaro. Don Genaro que también ya se perfila a ser el bajista de la agrupación Sensación Social de Beatriz Murillo. ¿Qué él siente? Pues mire, me siento contento, emocionado de echar a andar este proyecto. Es un proyecto Pues, este... Incomparable. Porque aquí, si usted vio, tenemos un bajo eléctrico. Pero la idea, la ideología de nosotros es tocar un bajo acústico. Sí. Verdad. Tocar un bajo acústico, tal vez una guitarra acústica o una letra acústica. Sí. Verdad. Darle otro... En lo posible. Ajá. Otra expresividad a la agrupación. Sí. Es un combo, pero un combo más moderno. Sí. Verdad. Donde fue Don Luisito, el protetario y Beatriz, este... Han plasmado de ser algo diferente. Sí, claro. Gracias a Dios le vamos a echar ganas a este proyecto, pues... Diosito verá a donde llegamos, logramos estar. Así que bendiciones para todos los cobertores. Gracias, don Genaro. Gracias, don Genaro. Y él es otro miembro de la agrupación Sensación Tropical. Usted toca el güiro. El güiro. ¿Qué otro nombre le dan al güiro? El güiro, pues, percusión. Ah, ya. Ah, las tres cosas toca usted. También toca la percusión y también la conga. Sí, estamos. Y al güiro, ¿qué otro nombre le dan? Guaracho, no. Guaracho, no. Guaracho. Guaracho, ¿eh, verdad? Asistamos, pero... Ya hemos asistido para que me atreve, como dije, apoyar el combo. Estamos acá. Contento de apoyar el combo, de usar parte de la agrupación. Estamos contento de ir a echar adelante, pero sí. ¿Hay algún nombre ahí? Mi nombre es Alex Benítez. Alex, Alex. Ok. Gracias, Alex. Muy bien. Ok. Y aquí está, aquí está el más xolotón, el más xolotón de la agrupación. Hola, ¿qué tal? El más xolotón, pero el más chiquitín. Sí, el más chiquitín. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente de ser parte de la agrupación? Muy contento, comenzando este nuevo proyecto. Ojalá que, pues, nos vaya bien. Eso es lo que esperamos. Esa es la idea, sí. Eso es lo que esperamos. De verdad que sí. Ok. ¿Un nombre? Mi nombre es José Luis Paz. José Luis. Ahí está José Luis. Contento de ser parte de la agrupación Sensación Tropical. ¿Y él tocaba? ¿Él? ¿Qué es lo que tocó usted? Trompeta. Segunda trompeta. Ah, una trompeta, una trompeta. Sí, que no se me quedó. ¿Qué se siente de ser parte de la agrupación? ¿Alguna vez? ¿Ya habías formado parte de alguna agrupación? Así, del nivel que estamos ensayando ahorita. Sí, he tenido oportunidades que me han dado la oportunidad de participar en un proyecto como este proyecto. ¿Eso significa que viene con experiencia, va? Sí, está ahí. Hay un poquito de experiencia, pero estamos para le echarle ganas y seguir adelante con este proyecto que aún inicia. Ok. ¿Algunos deseos ahí para el Congo de Beatriz? Pues, que le vamos a echarle ganas y primero Dios vamos a salir bien. A salir adelante, ¿verdad? A salir adelante, correcto. Ok. Bendiciones para usted también. ¿Algún nombre ahí? Balmore de Odama. Balmore. Ok. ¿Y este es el? Jajaja. ¡Vocalista principal! Para mí es un placer. Un placer. Mi nombre es Halvin Amilcar, El Lobo. Para mí es un placer formar parte de esta agrupación de Beatriz Murillo y su combo Sensación Tropical. Y pienso que vamos para largo con esta agrupación. Así se siente. Para mí es un placer estar acá. Porque viene como que con buenas raíces, como que con buen comienzo. Así es. Y gracias a Dios pienso que venimos compañeros de varias agrupaciones que hemos formado parte por años. Porque, por ejemplo, yo comencé la música como en el año de los 90. Ahí venimos luchando y todo eso. Ya tiene más de 30 años entonces. Ahí vamos ahí, se nos iniciamos, nos iniciamos trabajando en diferentes restaurantes. Y ahí venimos para acá hasta estar en esta agrupación que va para largo. Y nuestro otro integrante que me faltaba y es el último que me faltaba. Ah, no, todavía me falta uno por ahí. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Sí, doctor. Mi nombre es Oscar Padilla. Oscar, Oscar Padilla. Ah, vaya. ¿Cómo se siente usted también? Digamos, ¿cómo se siente hoy que fue el primer? No sé si es el primer ensayo, pero por lo menos, yo creo que ha sido el más fuerte ahora el ensayo. ¿Cómo se siente usted de ser parte? ¿Cómo se siente que va el grupo así con los ensayos que usted ha visto y ha participado? Sí, es que este es el primer ensayo y hemos logrado montar varios temas. Claro, tienen cierta complejidad porque los arreglos son diferentes. No es como la música como la que se toca en el parque, ¿verdad? Es que son arreglos ya orquestales. Entonces eso conlleva un cierto grado de dificultad, pero los hemos logrado montar. Y vamos por un buen camino. Me siento muy feliz de ser parte de este proyecto y va para... Lleva buenas... Es que usted también ya trae alguna experiencia de tocar instrumentos, no digo del parque, de otro lugar, de otro sector, de otro punto. Sí, es que en realidad mis raíces son sinfónicas. Yo fui parte de la orquesta sinfónica juvenil en el año de 1995. ¿De la sinfónica juvenil? Sí, mi formación inicial. Donde le daban bastante ensayos, bastante... Sí, ajá. No chicharrón porque a los niños como que no, no, ¿verdad? Pero bastante ensayos, disciplina. Con el pasar del tiempo me he logrado involucrar en lo que es el ambiente popular. Y estoy... me estoy encauzando en esto. Pues a la que le va bien todo ahí. ¿O qué piensa usted? ¿Algún deseo, un buen deseo ahí para la agrupación, verdad? Pues los mejores deseos y en el contexto histórico del país es bastante necesario. Sí, claro. Porque el heroico pueblo salvadoreño necesita lo que es la alegría. Necesita alegría y eso es lo que nosotros brindamos. Y para ir olvidándonos ya del pasado, va. Sí, todo lo vamos a dejar atrás. Excelente. Ey, gracias por su apoyo y por sus palabras. Gracias a todos, gracias a todos. ¿Cómo vio usted el primer ensayo? ¿Cómo lo siente? Pues yo creo que está bastante bien. Claro, tenemos que superar muchas cosas. Hay que superar ciertas cosas todavía. Sí, igual esto no es una cosa que... O sea, le puedo decir que quizás en un 70% pues esto está en tu pecho. Pero igual hay que ir mejorando, mejorando. Para eso son los ensayos. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Porque buscamos hacer las cosas un poquito mejor. ¿Usted ha encontrado a los muchachos que le apoyan, ¿ha encontrado el apoyo que usted esperaba? Pues claro que sí. ¿Verdad que sí? No sé si ya habló con ellos. La mayoría pues es un momento de trayectoria. De trayectoria, ya te me cuentan uno. Quizás por ser un primer día de acople, quieras decir, ¿no? Pues no siempre hay algunos detallitos, ¿verdad? Pero son mínimos. Pero al final quizás solo usted los nota. Nosotros no los notamos. Sí, eso sí es, eso sí es. Pero de ahí pues ahí estamos. Lo que pasa es que usted está empecinado en que todo salga así bien. Esta es la idea, esta es la idea. Casi a la perfección. Pero de que se oye bien, se oye bien. Bueno, sí, claro que sí, sí, se oye bien, se escucha bien. Y ya va a empezar a ensayar las canciones de Beatriz también, me imagino. Sí, de hecho hoy teníamos ideas, pero por el tiempo ya no lo hicimos, porque ella pues tiene tres canciones, pero pues no las incluimos hoy. Me imagino que para empezar a ensayar ella tiene que ser incluso quizás sin la orquesta, sin el grupo, sin la agrupación. Va a empezar a ensayar quizás alguna cosa. Ya en el repertorio. Sí, así es. Así es que. Ah, ya con 84, ya nícoles, ya no, ya no. Para bailar toda la noche. Ya, para bailar toda la noche o por lo menos un buen rato, nada, para cuantas horas ahí. Así es, así es, ahí estamos. Es que bien, don Luis, ojalá todo marche bien con los señores, con todo el equipo, pues, y sea el apoyo que usted necesitaba, que ustedes necesitaban y que todo sea un éxito. Bendiciones, don Luis. Muchas gracias, don Luis. Ok.